Corrupción, nepotismo y desafuero. Columna de María Clara Ospina. Mauricio Vargas, destacado escritor y columnista, refiriéndose a los ministros y otros poderosos en el gobierno de Gustavo Petro, hizo un conciencioso recuento de la desvergüenza con que altos funcionarios usan y abusan del poder. Comenzando por las onerosas compras de televisores y sábanas del lujo para la casa de Nariño, donde habita el presidente, continuando con los maniáticos y costosísimos excesos de prensa Márquez, la vicepresidenta. A esto se sumó el rampante nepotismo de algunos ministros, quienes, sin ningún reparo, tienen parientes colocados en el gobierno u ordeñando contratos, como fue Irene Vélez, Min Minas, quien finalmente renunció por sus múltiples escándalos y desafueros. Guillermo Jaramillo, Min Salud, a quien no incomoda a que su mujer, Beatriz Gómez, encabece la dirección de Supersalud, en Tirad, directamente ligada al ministerio, y otros tres ministros, Ricardo Bonilla, Min Hacienda, Florine Ramírez, Min Trabajo y Aurora Vergara, Min Educación, cuyos cónyuges o hijos tienen contratos con el gobierno. Vargas olvidó contar sobre el sabroso contrato del que goza Nerú, el masajista y maestro de Mapalé, con quien la primera dama se regocija. ¿Otro abuso más? Mientras Petro, su mujer y la vicepresidenta rerochan dinero de nuestros impuestos y un buen número de los ministros del gobierno del cambio se burla del pueblo colombiano con su nepotismo con olor a corrupción. Colombia sufre una de las peores rachas de inseguridad y violencia de las últimas décadas. Sin embargo, Petro desvergonzadamente declara ante el Congreso el 20 de julio que ya terminó la guerra. ¿A quién pretende engañar con esta colosal mentira? Repasemos algunas cifras alarmantes. Entre el 1 de enero y el 5 de mayo de este año, o sea, en cinco meses, han ocurrido 203 feminicidios, o sea, 213 mujeres han sido asesinadas, muchas de ellas por familias o conocidos de las víctimas. Hubiera sido mejor que los millones gastados por Francia Márquez en su absurdo e inútil viaje a África, se hubieran destinado a organizar campañas, talleres educacionales y grupos de apoyo para las mujeres en peligro, inclusive creando hogares de paso donde ellas se puedan refugiar. Igual ocurre con los asesinatos de los líderes comunales y las amenazas contra los alcaldes de los pueblos y sus familias, crímenes que aumentan a diario. Estos hombres y mujeres desesperadamente claman por recibir protección del gobierno, sin tener respuesta. Desconcertados aseguran que Petro fue a sus pueblos durante su campaña presidencial y prometió darles protección, y ahora como presidente ni les pasa al teléfono. ¿Y qué decir de los constantes ataques contra los militares? ¿Cuántas mujeres, cuántos líderes comunales, cuántos alcaldes y soldados deben morir para que el gobierno ponga atención a lo que está ocurriendo y les dé la protección de vida? ¿Por qué el silencio de la prensa internacional, de diarios como el New York Times y El País en España, que afilaron sus artículos en contra de gobiernos anteriores pero hoy están mudos ante los excesos del gobierno del exguerrillero izquierdista? Hoy vergonzosamente se hacen los sordos, ciegos y mudos ante el aterrador aumento de la criminalidad y la corrupción en Colombia. ¿Qué doble moral? ¿Cuánta descarada desfachatez de sus columnistas, predicadores con agendas políticas parcializadas? Crimen en las ciudades, pueblos, territorios y caracteres. Vamos hacia una narconación acorralada por los violentos, mientras el gobierno de Petro pasa sabroso.